Dos organizaciones abortistas presentaron como nueva bandera a favor de la legalización del aborto en Perú el trágico caso de una adolescente violada, identificada sólo como LC, que resultó severamente discapacitada después de una operación a la columna. El drama de la menor comenzó a fines del año 2006, cuando con tan sólo 13 años de edad fue violada, intentando suicidarse dos meses después lanzándose el techo de su casa en uno de los barrios más pobres de Lima. La caída le produjo un severo daño en la columna, por lo que requería una operación a la que no fue sometida en ese momento porque, según los representantes abortistas, los médicos encontraron que estaba embarazada. Luego de un aborto espontáneo, LC fue operada, pero la intervención no tuvo el efecto esperado y la adolescente padece ahora de insensibilidad en el 90% de su cuerpo. Susana Chávez, representante de PROMSEX y la lobista chilena Lilian Sepúlveda de la Transnacional Center for Reproductive Rights, anunciaron que se presentará una demanda contra el Estado peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. Carlos Polo, director para América Latina del Population Research Institute, denunció que los promotores del aborto están manipulando el drama de LC para introducir de contrabando que uno de sus derechos es abortar y señaló que mientras no se conozca la historia clínica detallada del caso, no se puede saber qué ocurrió y por qué no fue intervenida quirúrgicamente tras la caída. CC por Antarctica Films Argentina